Tierra caliente querida, revicho acá a guerrero Mi corazón no se olvida, donde quiera te recuerdo, Arsenia y Altamirano Por trapeo a demás pueblos Allá en mi estado querido, por becucos y lupianos Allá en San Pedro y Bolón, San Antonio del Rosario, Palmar Chico y Palmar Grande También somos calentados Hermosa tierra caliente Que abarcan los tres estados Ay, cómo quiero de gente, y lo recuerdo cantando Tierra caliente Orgullo del calentano